¿Qué pasa con las sentencias del Supremo en Cataluña? ¿Qué pasa con las sentencias del Supremo en Cataluña? ¿Qué pasa con las sentencias del Supremo en Cataluña? ¿Qué pasa con las sentencias del Supremo en Cataluña? ¿Qué pasa con las sentencias del Supremo en Cataluña? ¿Qué pasa con las sentencias del Supremo en Cataluña? A un nacionalista. ¿Qué pasa con las sentencias del Supremo en Cataluña? ¿Qué pasa con las sentencias del Supremo en Cataluña? ¿Qué pasa con las sentencias del Supremo en Cataluña? ¿Qué pasa con las sentencias del Supremo en Cataluña en Cataluña? ¿Qué pasa con las sentencias del Supremo en Cataluña en Cataluña? Es decir, para coger un teléfono en Cataluña, evidentemente, de una administración bilingüe, pues es lógico que tenga que haber alguien que conozca y que pueda atender a la gente en catalán y en castellano, las dos. Ahora, para ser cirujano, tiene que contar igual un doctorado, ser doctor en medicina, tiene que contar igual que un nivel lingüístico, como pasa ahora en los concursos para tener una plaza en un hospital. Es normal que tengamos que tener médicos, policías, personas de sectores muy determinados, con profesiones muy técnicas, tienen que tener niveles lingüísticos. Oiga, no podemos generar barreras laborales porque cualquier ciudadano español puede trabajar y cualquier ciudadano europeo debe circular por la Unión Europea sin problema. Es decir, estamos generando una especie de cupo, de cierre de Cataluña, ¿no? Y ponía el ejemplo otro día también el conseller con el tema de universidades. Ahora lo que quieren es que las universidades catalanas, como vienen muchos alumnos de otras partes de España, que yo creo que eso es magnífico porque mejor recoger talento que no que se vaya, pues resulta que es un problema porque dicen que entonces le pagan la matrícula y que vienen de otras comunidades y que vamos a tener que poner un cupo. Oiga, España no son 17 tribus, tenemos derechos garantizados por la Constitución, a la educación, a la sanidad, al trabajo. Por tanto, dentro de España tenemos que poder circular. ¿Qué es un mérito saber más lenguas? Yo creo que eso no lo duda nadie, que saber dos lenguas es mejor que saber una. Pero un mérito no es una barrera, un mérito es algo positivo. Por tanto, el mismo sentido común que en una empresa tendría alguien para contratar a alguien, que es que yo contrataré a alguien siempre que esté más formado que alguien que esté menos formado, pues debe ser ese el criterio. El criterio hoy es que hay barreras lingüísticas para los funcionarios. ¿Qué proponemos nosotros? Suprimirlo como barrera e incorporarlo como un mérito. Me parece que es razonable. Creo que en Baleares, por ejemplo, ha habido una polémica en el ámbito sanitario. Pues ese es el ejemplo. Un camillero, un abogado de una de estas entidades civiles me explicaba un caso. A un camillero de la sanidad pública le piden un nivel lingüístico de catalán. Oiga, de verdad, con todos los respetos, para hacer un trabajo entre administrativo y logístico, tiene que tener un nivel lingüístico, que no es un poeta, que es un camillero. En Galicia también, a los bomberos durante los incendios, durante el bipartito PSOE-BNG, también le exigían gallegos. Sí, sí. Por eso digo, yo creo que el sentido común por un lado y luego la justicia. Claro, es que aquí el sentido común y la justicia se la pasan por el forro. Porque claro, la justicia ya ha dicho en la sentencia constitucional que no se pueden imponer multas, por razón de lengua, a los comercios ni a las empresas. Una cosa es fomentar el uso del catalán y otra es multar. Que no se puede poner barreras de este tipo en el campo laboral. Que no se puede imponer una sola lengua en la escuela, que tienen que ser las dos, conjunta y equilibradamente. Es exactamente lo que dice la sentencia. Por tanto, todo esto que dijo el constitucional, el gobierno de la sanidad, sacando pecho además, lo dice públicamente, no pienso cumplirlo. Entonces, la pregunta es, frente a un gobierno insumiso, ¿qué hacemos? Y aquí la paradoja es que quien gobierna España, sea el solo del PP, sistemáticamente dan apoyo a los que cometen estas atropelías. De eso le quiero preguntar. Este acto que lo convoca Ciudadanos con asociaciones cívicas, ¿qué pasa con el PP o UPyD? Bueno, nosotros hemos invitado, porque básicamente lo que queremos es la unión, ese acto, la unidad de fuerzas, tanto civiles como políticas. Y en ese caso, el Partido Popular le invitamos la semana pasada. Hemos sabido, ayer sabíamos que públicamente aseguraba que van a estar en ese acto. Falta que nos digan quién va a venir a ese acto. Y estamos encantados de que cualquiera se sume. A UPyD también le enviamos un comunicado para adherirse a ese acto. Nos han dicho que nos responderían. De momento, no lo sabemos. Yo espero, y confío también, en que de aquí al sábado se adhieran finalmente y que participen en nuestro acto. Hay entidades cívicas que yo creo que muchos ciudadanos ya conocen, de otras comunidades incluso muy destacables, como Círculo Balear, de Baleares, que ha hecho un gran trabajo. Galicia Bilingüe, que también lo ha hecho. Pero también están Tolerancia, Convivencia y Ágora Socialista, que somos los cuatro convocantes junto a Ciudadanos. Y luego una serie de entidades, de sindicatos también de estudiantes, de sindicatos sectoriales, gente que poco a poco está dando la cara y se van sumando. Yo creo que al final vamos a conseguir casi 20 entidades, una foto, en definitiva, un acto unitario que diga, a partir de aquí, todo lo que pase respecto al tema lingüístico tenemos que ir de la mano. Yo creo que nuestro objetivo es aglutinar a todo ese cúmulo de entidades, incluso partidos. Y yo quiero recordar un dato. A veces se dice que en Cataluña, eso, que son tres familias, dicen los nacionalistas que impiden esto. Es curioso que haya que ir a una excursión judicial para pedir tus derechos, cuando la administración te los tiene que garantizar. Pero dicho eso, hay que recordar que entre votos del Partido Popular y de Ciudadanos, sumamos los mismos votos que tiene en la segunda fuerza política en Cataluña, que es el PSC. Y eso lo digo para navegantes, aquellos que intentan minimizar el tema. Oye, ¿se puede menos tener a lo que sería la segunda fuerza política de Cataluña en el Parlamento? Quien ha votado por eso en su programa, de verdad, son cuatro. O a lo mejor somos buena parte de la sociedad catalana. Por tanto, esa es nuestra idea. Y luego una última idea, que eso es propia de Ciudadanos, más que de este acto, pero que ya lo hemos dicho. Artur Mas pretende convertir esa ley de consultas en una especie de traje a medida para el concierto económico y para la independencia y todo este debate que se está generando. Nosotros queremos utilizar esa ley precisamente para hacer consultas sobre competencias autonómicas. Es decir, queremos estrenar esa ley preguntando precisamente por si los ciudadanos de Cataluña quieren una escuela pública de calidad, la misma que tienen los hijos de Montilla y Artur Mas, pero en la escuela pública. Si ellos quieren hacer consultas, nosotros también, pero vamos a consultar de una vez por todas a los ciudadanos y vamos a recoger firmas para hacer esa consulta. Han propuesto una consulta ciudadana para que los catalanes también decidan, dentro de lo que usted estaba diciendo, una educación trilingüe, español, catalán, inglés en las escuelas. ¿Cree que CU puede llegar a apoyar este tipo de preguntas a la ciudadanía o que los nacionalistas apostarán por una cuestión que pretenda más romper con España? No, desde luego la ley de consultas que ahora está en trámite en el Parlamento, que vamos a enmendar de arriba abajo porque es una ley que pretende preguntar sobre aquello que no tienes competencias, no sobre lo que tienes competencias. Es decir, quieren preguntar sobre la Constitución o la LOFCA, la Ley de Financiación Autonómica, pero no quieren preguntar sobre la salud o sobre la educación, que son competencias autonómicas. Nosotros queremos que sea un utensilio al servicio de los catalanes, de los ciudadanos y no de Artur Mas. Vamos a intentar enmendarla. No creo que consigamos mucho porque lo tienen muy claro ellos, que es para el pacto fiscal llamado, pero nosotros sí que queremos que esa ley sirva para eso. ¿Por qué? Porque, hombre, curiosamente en 32 años de democracia y de autonomía en Cataluña, nunca en ninguna casilla de preinscripción, en ningún lugar, en ninguna encuesta pública, nunca se ha preguntado si los catalanes quieren un sistema bilingüe o trilingüe en la escuela, o si están encantados, como dicen ellos, con la inmersión. No lo preguntan porque la sociología y la política demuestran que en Cataluña hay una buena parte de la sociedad que no es así. Yo recuerdo que el 59% de catalanes son castellanoparlantes. Es decir, digo, porque a veces se manipulan mucho las cosas, ¿no? Con esto de la lengua propia y el castellano y la imposición. Oiga, la mayoría de catalanes son castellanoparlantes. Por tanto, ¿qué sentido tiene excluir esa lengua? ¿Y qué sentido tiene que usted me diga que están encantados con la exclusión de esa lengua de sus escuelas? Yo creo que una educación de calidad en catalán, en castellano, e incorporando el inglés como las mejores escuelas privadas, creo que es una escuela de éxito en el sistema público. Y estoy convencido de que muchos padres y madres, incluso al margen de ideologías, de partidos, para sus hijos normalmente todos queremos lo mejor. Y yo creo que eso es lo mejor. ¿Y espera que TV3, por ejemplo, medios públicos, La Vanguardia, le den cobertura a este acto? Bueno, la verdad es que la tele pública tiene una serie de obligaciones, en este caso con grupos parlamentarios, y yo espero, evidentemente, que cubran el acto con su obligación legal. Ahora, que lo hagan algunos medios privados, o concertados, porque algunos están más concertados que privados, digo porque reciben subvenciones suculentas, subvenciones públicas, es más difícil. Hombre, a mí me sorprende el papel de los medios de comunicación en Cataluña, especialmente los concertados. Los públicos ya conocemos cómo funcionan. La verdad que en Cataluña hay muchas comunidades que están al servicio de los gobiernos, la característica allí es que están al servicio del nacionalismo, más que de los gobiernos de turno, sino de todos. Pero los concertados sí que sorprenden. Es decir, la editorial conjunto, por ejemplo, aquel que se hizo, de los 12 periódicos en Cataluña, yo creo que la democracia no tiene precedentes. O sea, hacer una editorial conjunto contra una sentencia de un tribunal legítimo y democrático, de un sistema democrático, es increíble. ¿Cómo se consigue eso? Bueno, pues teniendo bien atado, todo bien atado, todo bien subvencionado, y dictando ese editorial desde las tribunas políticas. Entonces, claro, cuando se fusiona la política y los medios de comunicación que deben controlar e informar de lo que pasa en la política, evidentemente, poca transparencia tenemos en ese sentido. Por tanto, no tengo muchas esperanzas, pero sí que agradezco, evidentemente, a todos los medios que sí nos dan cobertura, porque es noticia, yo creo, que varios partidos políticos y muchas entidades se sumen. Un poco lo que pretendemos también en este acto es contrarrestar esa imagen de la consellera de Educación reunida con Omnium Cultural, con SOMESCOLA... ¿Hablamos de Irene Río? Sí, la consellera que dice que entre la inmersión y la justicia escoge la inmersión, que dice que ella está más de acuerdo con los pedagogos que con los jueces. Bueno, esa consellera se rodea de las entidades subvencionadas cuando llega un tema de estos para hacer la foto y decir que ellos son Cataluña. Bueno, pues también Cataluña seremos los que estemos ese sábado... Pero si la consejera no cumple la sentencia del Supremo habrá que inhabilitarla. Bueno, es que nosotros tenemos ese compromiso. ¿Por qué? La verdad es que lo he dicho mil veces y lo repito. Sería lamentable tener que ver en el banquillo de un tribunal penal por prevaricación o por insumisión de una sentencia a una consejera, porque es el mundo al revés. Lo lógico es que ellos sean los que hacen cumplir la ley. Pero también digo, y dejo bien claro, que si hace falta llegar hasta ahí llegaremos. ¿Por qué? Porque no se puede permitir que la insumisión se instale en la sociedad catalana. Estamos viendo insumisión en la escuela, pero estamos viendo insumisión en los ayuntamientos que algunos ya dicen que se quedan el dinero, que lo incautan y que no se lo dan al Estado, que no cuelgan ni respetan la ley de banderas. En fin, una insumisión tolerada, ¿no? Y yo desde luego ahí creo que hay dos salidas. Una, o que el gobierno de España va a cumplir la ley, cosa que de momento no está haciendo. O dos, que podamos buscar mayorías sociales futuras y sobre todo políticas que den un vuelco, ¿no? O sea, en Cataluña ha gobernado 32 años el nacionalismo, siempre. Siempre ha habido un pacto, ya sea PP-Ciu, ya sea PSOE-PSC-Esquerra. Y yo creo que es el momento de que nos sentemos, también con socialistas y populares, y digamos, oye, en un futuro, que esto camina hacia la independencia, según Artur Mas y lo que han dicho en su Congreso, vamos a ser capaces de dejar nuestras discrepancias de un lado y apoyar un gobierno por la convivencia. Ya no entremos en si es de izquierdas, de derechas, de centro o medio pensionista. Un gobierno por la convivencia, un poco lo que pasa en el País Vasco, ¿no? ¿Somos capaces de eso en Cataluña o vamos a seguir, digamos, siendo comparsas del nacionalismo? Nosotros apostamos por ese gobierno futuro y estoy convencido de que si se trabajase bien se podía conseguir que la gente fuera a las urnas, ¿no? Álvaro, el sábado, entonces, lugar y hora. Aprovecho, lógicamente, para convocar también a todos los lectores y de toda España, yo creo, incluso de muchos lectores también en Cataluña que os ven, pues estarán encantados, supongo. El Teatro Goya, en el Teatro Goya de Barcelona, a las 11 de la mañana, el sábado, van a estar invitados también algunas personas conocidas, ¿no?, de la opinión pública que han apoyado esto sistemáticamente, ¿no?, como Arcadi Espada, periodista Arcadi Espada, como Juan Carlos Girauta, como Francesc de Carreras, el catalático de Derecho Constitucional, José María Fustefabra, Félix Ovejero. También van a haber una fila cero de personalidades que van a apoyar el acto y, por tanto, yo les invito a todos a que vengan, a que pasemos una mañana reivindicativa, pero sobre todo cívica, y que de ahí salgamos más unidos para seguir trabajando en los próximos meses y acabar con esa insumisión que hay en Cataluña, ¿no? Pues hay que hablar, muchísimas gracias por pasarse por Periodista Digital para contarnos lo del acto y, bueno, que haya mucha suerte. Muchas gracias. Gracias.